Fue una gran rival de Mi Young. Janet Boyer Wolf nació el 13 de junio de 1933 en Estados Unidos. Janet era hija de la legendaria luchadora Vildred Burke y del promotor de lucha libre Billy Wolf. Janet fue entrenada por su padre para ser luchadora profesional. Su nombre de luchadora sería Janet Wolf. Janet tuvo una corta carrera como luchadora debido a un tráfico accidente que sucedió el 27 de julio de 1951 en un combate contra ella Waldeck que Janet pierde y en esa lucha se rompe una vena en el estómago. Más tarde, esa misma noche, Janet tuvo un combate por equipos con Eva Lee contra Waldeck y Mi Young donde Janet se quejaba de un repentino dolor de cabeza. Janet le dio un relevo no planificado a Eva, luego se cae en el ring. La llevaron al hospital pero nunca recuperó el conocimiento y falleció con solo 18 años. Una autopsia determinó que había sufrido una rotura traumática del estómago y un coágulo de sangre entre el cerebro y su revestimiento fue una morragia cerebral. Esto fue un accidente en el ring donde nadie fue culpable. A pesar de su corta carrera, Janet fue una gran rival de la legendaria Mi Young.